¡Lujen, lujen! ¡Lujen! 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 ...contra el plan maestro del gobierno de San Diego. Les voy a presentar al compañero Gustavo Galich, su título de grado, él es profesor de ciencias naturales, pero tiene mucha formación de posgrado que humildemente me ha pedido que no lo diga, pero es una especialista en la gestión de educación, magíster en educación, ha coordinado el Centro de Educación Popular y Pedagogía Crítica de la Fundación Lasalle, muchos años de trabajo en el nivel medio y en el nivel superior y decir orgullosamente que el compañero además es secretario de la Cultura y Educación de Sisteba en nuestro gremio normal, trabaja para la secretaria. Para iniciar el tema de debate que nos convoca hoy, voy a tomar un párrafo para enmarcar históricamente, políticamente, el lugar en el que nosotros queremos discutir. En la década de los 80 y los 90, en el banco de la reforma del Estado, la implementación de las políticas neoliberales y neoconservadoras de ajuste estructural, contribuyeron no sólo a la consolidación de la economía capitalista del mercado, sino a la instalación de la idea de sociedad del mercado, una sociedad con reglas de juego propias que tiende a la mercantilización de todas las relaciones sociales. De este modo, se reconfiguran los vínculos entre la esfera pública y la privada. El ámbito público comenzó a ser cada vez más determinado por el mercado y menos por las definiciones políticas del Estado, transformando al ciudadano político en consumidor del mercado. Lo público se fue redibujando como espacio de la ciudadanía, al tiempo que el mercado adquirió un carácter público y sus criterios se establecieron como la medida de las relaciones públicas. Estas transformaciones pusieron en cuestión no sólo a la educación como un asunto público, sino también el papel del Estado en la definición de la agenda educativa. La reducción de la política educativa a la aplicación de reformas y a la primacía de una racionalidad técnica basada en principios del mercado constituyeron reflejos de estas transformaciones. En este sentido, nosotros vemos que el cambio de gobierno no está construyendo sobre lo que ya se ha construido. A pesar de sostenerlo de los discursos, no vemos el avance de que se está vaciando de políticas públicas la educación. Cuando nos enfrentamos a la tarea de nuestras planificaciones, de comunicarnos en este lenguaje de enseñar a aprender con nuestros estudiantes, aparecen nuevos conceptos que es necesidad, que le debo curso y reflexionar. La inclusión, la inclusión, la calidad, el plan maestro, la operación aprender, la descentralización. Nosotros sostenemos, y así el compañero de tuve nos va a explicar a ver si estamos en lo cierto, que separar inclusión de calidad es resignar, aceptar que el mercado puede más que la política pública. Nuestro trabajo no es que aprendan los alumnos que se sacan 10. Nuestro desafío más grande es que aprendan el que no quiere aprender. Lejos de encontrar en eso un escollo, es encontrar el sentido útil a nuestra profesión. La realidad es que, como decía Marcelo recién, como también Susana nos leía, estamos en un momento verdaderamente complejo. Estamos en un momento político donde es bien necesario, y la verdad que me alegro de que seamos tantos hoy en este gimnasio, porque estamos en un momento en el que no se sale si no es organizado, si no es colectivo, y para eso hay que juntarse, hay que debatir, y hay que debatir también con los que no estamos de acuerdo, también con los que no piensan como nosotros. Y en ese sentido, yo agradezco mucho esta posibilidad de estar acá con ustedes. Como bien decía recién Susana, estamos también en un momento, si nosotros nos remontamos al discurso de asunción del presidente actual, en ese discurso hubo dos palabras ausentes en el 10 de diciembre de 2015. No nombró la palabra de derechos. No nombró la palabra de discusión. Y todos sabemos que un discurso de asunción es un discurso que se marca la cancha. Bueno, no marcó la cancha de los derechos, sino marcó la cancha de la discusión. Y seguro con matices, seguro con errores, seguro con un montón de cosas que no se hicieron bien, venimos de un periodo donde conocido, o que se lo puede caracterizar, como un periodo de ampliación de derechos. De ampliación de derechos políticos, sociales, civiles, educativos, que vuelvo a decir, los podemos discutir. Ahora, yo los invito a pensar en este momento, como esos derechos, perdón, pero no los veo, me resulte como, me paro. Yo los invito a pensar en este momento, entonces, como esos derechos impactan, pero también en la vida cotidiana de nuestras escuelas. Vuelvo a decir, discutamos, si quieren discutir, cómo se interpretó o qué sucedió. Ahora, por ejemplo, que nosotros tengamos hoy una ley de educación nacional que tuvo participación colectiva en sus construcciones, pero que, por primera vez en la historia de nuestro país, nos dice a todos que la educación es un derecho, es un hito histórico en la historia de la educación argentina. Como lo es, que por primera vez en 140 años en el sistema educativo, la escuela secundaria sea obligatoria. Y no hablamos que es obligatoria porque los pibes están obligados. Es obligatoria porque el Estado se obliga, y lo tenemos que obligar, a que garantice el derecho de todos los pibes y todas las pibas a estar en la escuela secundaria. Por eso es obligatoria. Es obligatoria una escuela secundaria que, como ustedes saben, se pensó para otra cosa. Una escuela secundaria que se pensó para educar a la CELIC, para que vaya a la universidad, para que la clase dominante nos sigamos ganando. Para los que no estaban las escuelas, los que no estaban los oficios, se podían trabajar. Para eso, para los pibes más pobres, para las clases populares, no era la escuela secundaria. Y esa matriz, que la vemos lejana, es una matriz que hoy nos sigue marcando el paso, muchas veces, de nuestras prácticas cotidianas. y que sigue instaladas en la organización de las escuelas secundarias, mejor voy a decir algo sobre la reforma de las escuelas secundarias, en la mayoría de las escuelas secundarias. Y sigue también marcando, no es la práctica secundaria, la manera en que las familias piensan la escuela y piensan lo que tiene que suceder. ¿Por qué decimos esto? Porque hace 15 años, 20 años, a nadie le llamaba la atención una escuela secundaria con 10 primeros y 4 primeros o 6. Era lo que tenía que pasar. A nadie le llamaba la atención que las localidades de esas 10 escuelas primarias y 2 secundarias. era lo que tenía que pasar. No todos tenían que llegar a la escuela secundaria. Y no muchos, pero no todos. Que la educación secundaria sea obligatoria viene a pastear el tablero de 140 años de historia de un sistema educativo que la pensó para algunos. Y nos viene a generar conflictos dentro de las escuelas. Y nos viene a generar debate y discusiones dentro de las escuelas. Dentro y fuera, en el almacén también discutimos o se discuten cosas en relación a la escuela secundaria. y podemos decir que siguiendo con esta idea de ampliación de derechos en el 2005, desde el 2005 como primera vez en la historia de nuestro país, los pibes y divas que tenemos en la escuela que tenemos en el mar son por primera vez sujetos de derechos. Hasta entonces eran objetos de la obligación de una ley donde los adultos pensábamos por ellos y hablábamos por ellos. Donde no teníamos donde eran menores pero menores porque eran más chicos. No más chicos en edad, eran menos. Todavía no llegaban a ser. Iban a ser en el futuro. Marcelo hablaba tenemos que reformar el nivel inicial el público de nivel inicial porque necesitamos pensar de otra manera las infancias. Y hay esta ley que nos dice que tenemos que pensar de otra manera las infancias. Que todos los pibes y divas desde que nacen en nuestro país o que viven en nuestro país son sujetos de derechos. Y no puede ser lo mismo la manera en que nos entendemos y que nos relacionamos y que trabajamos entendiendo no como sujetos de derechos entendiendo no como menores. No puede ser lo mismo. Y también decía Marcelo tenemos que pensar cómo hacemos para meter en este currículo en este diseño curricular nuevo los contenidos de la ESI. y que haya educación sexual integral también es ampliación de derechos porque que haya educación sexual integral algunos podrán discutir si están más o menos de acuerdo pero cuando la ley es ley es ley y si la queremos cambiar hay que hacer otra ley mientras tanto hay que cumplirla. y cumplir con la ley de educación sexual integral es comprometernos con el derecho que tiene cada pibre y cada pibre a que esté a una escuela a recibir educación sexual integral y es comprometernos no sólo a levantar el carterito desde una vez o por las diez pibas que matan por cada pibas cada diez días que matan a nuestro país o por cada mujer cada dieciocho horas sino es meternos de cero a discutir los paradigmas entre los normativos del patriarcado los paradigmas que se construyen todos los días en nuestra sociedad y en todas las casas. Ahí hay ampliación de derechos. Y podemos seguir y podemos decir bueno hubo una manera de matrimonio humanitario y qué tiene que ver con la escuela y tiene que ver con cómo pensamos para las familias las escuelas con cómo las nombramos con cómo discutimos entre nosotros y abrimos la escuela y abrimos nuestra cabeza a nuevas familias o cómo pensamos en el que hay que es lo que hacemos en la escuela cuando un pibe que se llama Juan de 10 años mañana nos dice que se quiere llamar Alejandra ¿y cómo hacemos en el escuela con esto? Entonces la realidad que podemos seguir nombrándole las leyes sabiendo que sabiendo que las leyes por sí mismas no cambian las prácticas ninguna ley cambia la forma de hacer sino es porque nosotros nos proponemos nos formamos discutimos en adecuarnos las prácticas a esas leyes por eso digo tenemos un desafío concreto importante complejo difícil que es que es hacer que esos derechos denunciados en leyes en normativas educativas dejen de ser denunciados y se convierta en derechos vividos todos los días por nuestros pibes por nuestras vivas y por nosotros como trabajadores ahí tenemos quizás el desafío más grande pero ¿a qué viene todo esto? todo esto viene a pensar entonces o a querer quitarlos a pensar que hoy en esta etapa que estamos viviendo al menos para mí pensar desde la perspectiva de derechos pensar en una escuela más inclusiva pensar y llevar adelante prácticas que tengan que ver cómo efectivizar los derechos de todos en la vida cotidiana es construir hoy una escuela contrahegemónica es disputar el sentido más profundo de la educación hoy construir y llevar adelante aulas que se desarrollen en perspectiva de derechos e inclusivas es disputar los sentidos más profundos de la educación con un modelo que no tiene entre sus palabras los términos derechos e inclusión con un modelo que viene a reponer y a proponer un sistema meritocrático un sistema político entonces desde ese lugar es que también lo resulta importante lo decía María Isabel hace un ratito abrir una discusión pensar juntos si asistir y enseñar es una dicotomía si es una tensión si la inclusión y la calidad son una tensión y son una disociación o una dicotomía en este sentido poder pensar desde desde la idea de la inclusión no es novedad en nuestro país vamos bien para atrás y para la educación primaria salir no propuso meter a todos los pies en la escuela o a muchos entonces podemos ver ahí un proceso de inclusión para la escuela sin embargo ese proceso de inclusión exigía que todos hasta los más pobres puedan entrar a la escuela pero que todos dejen su cultura y se desvieran a la puerta de la escuela porque construir la nación significaba en todas las cosas civilizar los árboles entonces la identidad y la cultura quedaban a la puerta de la escuela una inclusión autoritaria y creo que estamos de acuerdo o por lo menos con muchos no con todos no con ustedes en general que queremos avanzar hacia un proceso de inclusión mucho más democrática hacia un proceso de inclusión que no signifique perder las raíces las identidades de la cultura al contrario como muchas veces se dice en forma políticamente correcta reconozcamos las diversidades y nos quejamos con las diversidades en este sentido entonces creemos que pensar una inclusión democrática de las escuelas es también pensar hoy una escuela vuelvo a decir contragemónica y contracultural ¿por qué? miren en este sentido de poder ir y venir con la historia hay muchos uno escucha muchas veces compañeros en la sala profesores familias padres los medios que se se sostienen sostienen discursos anclados en el pasado discursos que nos vienen a decir que todo tiempo pasado fue mejor y que la educación ya no es la que era es cierto que la educación ya no es la que era yo agrego desde mi vida de mi opinión por suerte la educación ya no es lo que era y miren vamos a hoy traje varias cifras de distintas cosas para compartir con ustedes pero vamos a pensar entonces en esa idea de la educación ya no es la que era y en esta nostalgia del pasado por un lado la ley 1420 que organizó el sistema educativo tardó casi 90 años en hacer efectivo el derecho a la educación primaria no es la fuerza de la educación Gracias por ver el video.